Bienvenidos a Club de Prensa en NTN24, transmitimos desde Washington a tres cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final de este programa pueden encontrarlo completo o pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio del podcast lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa hoy. En primer lugar el periodista y analista catalán Xavier Vila. Bienvenido como hacienda usted. Muchas gracias Juan Carlos. Dorito Oribio, corresponsal de Mediaset de España, bienvenida también. Gracias. José López Amorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenida a esta casa. Gracias. Y Muni Jensen, analista política de Club de Prensa, bienvenida igualmente. Gracias. Xavier, hay elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos el 8 de noviembre, en 11 meses prácticamente. Ahí por el bando demócrata se calcula, todo el mundo piensa que la candidata va a ser Hillary Clinton porque en los sondeos está muy arriba. Supera con creces a Bernie Sanders, senador del estado de Vermont, y a Martin O'Malley, quien fuera gobernador del estado de Maryland. En el bando republicano se ha ido hablando todo el tiempo del señor Donald Trump, que además en las encuestas, en uno de los más recientes promedio de los sondeos, está de primero con el 34,4% del apoyo republicano, seguido por Ted Cruz, senador de Texas, con el 17,1%. Posteriormente, en tercer lugar, Marco Rubio, senador cubanoamericano, con el 12,3%. Y más abajo viene Ben Carson, quien fuera neurocirujano, con el 10%, y Jeb Bush con algo más del 4%. El señor Jeb Bush últimamente estaba en el margen de error. Pero para no hablar tanto de Jeb Bush, que se habla todo el tiempo, en los últimos días, el diario The Washington Post dice que uno de los probables, el que probablemente puede llegar a ser candidato republicano, es Marco Rubio. No solamente porque es un hombre muy elocuente, sino entre otras cosas porque ha logrado conseguir el respaldo de multimillonarios, de grandes donantes, entre otros Sheldon Adelson, que es el gran patriarca, el dueño de la mayor parte de los casinos, uno de los dueños de grandes casinos en Las Vegas. Pero el periódico The Washington Post, en un artículo de portada reciente, dice que algo que preocupa con Marco Rubio es su cierta distancia con respecto a los votantes. Por ejemplo, Marco Rubio, cuando se trata de aquellas comparecidas públicas en donde hay varios centenares de personas alrededor, él destina muy poco tiempo para las preguntas y las respuestas. Prefiere hablar y hablar, y después preguntas y respuestas. ¿Le funcionará esta estrategia a Marco Rubio si quiere convertirse en candidato, o esto puede ser malo? Yo creo que le funciona porque al no responder directamente se mete en menos jardines, permítame la expresión, que quiere decir que dice cosas menos controvertidas porque se queda en su mensaje, que es lo que su campaña quiere. Eso implica automáticamente que hay una percepción de candidato menos auténtico, porque uno se da cuenta de que él se queda en su guión y con eso arriesga menos. De todos modos, a mí me da la impresión que en esta situación del Partido Republicano con todavía tanta gente dispuesta a competir por la nominación, esto va a ser más un maratón que una carrera de 100 metros lisos. Quiero decir que vale más tomar atención a lo que usted comenta de apoyos como los de Sheldon Adelson que a la puntualidad de un debate en concreto que a uno le vaya mejor o peor. Porque hay que recordar que Sheldon Adelson en 2012 le dio 100 millones de dólares a Mitt Romney. Eso es mucho dinero, pero ni así Romney consiguió al final ganar, ¿verdad? Pero sí que consiguió ser el candidato republicano. Lo que me refiero con eso es que es mejor... Ahora es tiempo entre los republicanos de labrar fidelidades, de estar cerca de la gente que entre bastidores decide las cosas, como son estos grandes empresarios. No cometer un error grave, como ha cometido Trump, básicamente diciendo que los musulmanes aquí no pueden entrar, y en ese escenario alargarse. Porque esta va a ser... ¿Ustedes se acuerdan de cuando compitieron Obama y Hillary por la nominación demócrata en el 2008? De hecho, fue el 7 de junio cuando Hillary dijo hasta aquí hemos legado, me bajo. Porque tenía los medios económicos para competir durante tiempo y porque la igualdad entre la lucha de legados estaba ahí. Yo visualizo una situación relativamente similar en este tramo electoral con los republicanos. Vamos a una carrera larga. Trump, a pesar de sus barbaridades, tiene suficiente dinero como para mantenerse como caballo disputando la carrera. Y ahora me voy a mojar ya totalmente. Y ya usted me dirá qué pasará el verano que viene. Yo creo que va a ser Marco Rubio finalmente el candidato republicano. ¿Está de acuerdo con esa tesis, López Amorio? La posibilidad de que sea Marco Rubio, sí creo que hay una fuerte posibilidad. Creo que finalmente podría ser una carrera de dos caballos, Ted Cruz y Marco Rubio. Sigo creyendo que Donald Trump caerá por su propio peso. Y una vez que los votantes tomen más en serio el proceso político, porque hasta el momento básicamente esto es un circo. Un circo mediático, donde obviamente el personaje que tiene mayor fama pública, sea por cualquier cosa buena o cosa mala, obviamente tiene una mayor presencia en las encuestas. Entonces yo creo que se va a decantar. No sé si necesariamente estoy de acuerdo con la otra parte, porque creo que no son excluyentes. Recibir dinero de los grandes donantes, que es un requisito imprescindible en este aparato y maquinaria política, donde básicamente es una feria de dólares. Las campañas cada vez tienen precios estratosféricos, cuatro o cinco mil millones de dólares por todo el proceso político. Es un acto que hace que un proceso se corrompa, precisamente por la influencia del dinero indebido, muchas veces. No es excluyente la posibilidad de que haya lo que aquí llaman el retail politics, el besar al niño, el ir al supermercado, porque básicamente es parte de la naturaleza del sistema político de Estados Unidos. Uno tiene que vivir aquí algunos de ellos para darse cuenta que este país, donde un día no hay nada, al día siguiente que hay un festival, todo mundo va al festival. En un día que no hay nada en la escuela, el día que hay la celebración de la escuela, van todos los padres de familia y van a votar, etc. Es una fiesta cívica. Y en ese sentido, la percepción de que estás como posible candidato, alejado del votante, alejado del proceso deliberativo, con las personas a las que aspiras a gobernar, creo que es un problema serio, más aún cuando hay una percepción de que Rubio tiene cierta dosis de arrogancia, intelectual, como probablemente casi todos los candidatos que son muy capaces, al propio Obama se le ha atribuido eso. Entonces, sí esta percepción de que Rubio no le gusta ese retail politics, la política al menudeo, de que no vaya a salud al niño, etc. Por una parte, bueno, por otra parte es una expresión probablemente de su carácter personal, lo cual obviamente no habla necesariamente mal de él, pero me parece que dada la naturaleza del proceso político, dada la importancia de la asamblea de Iowa, donde no es la política habitual, donde son asambleas deliberativas, donde la gente no siempre va y deposita un voto secreto, sino que platica, y en grupo se pasan a un lado, y si lo convence se pasa a otro grado. Yo creo que sí hace falta un esfuerzo más decidido por parte de Rubio de establecer esa conexión emocional con el electorado, y creo que hay un buen ejemplo de los políticos que han sabido establecer esa relación, y pienso siempre en Bill Clinton, que le encantaba abusar a los niños y saludar, y I feel your pain, y toda esa cosa. Creo que eso le falta al candidato Rubio para hacerse un candidato más completo, no que necesariamente yo esté de acuerdo con sus posiciones, pero creo que viéndolo desde un punto de vista analítico, sí es un faltante en su campaña política. ¿Será Marco Rubio el candidato, a pesar de que no es, como dirán en Colombia, manzanillo? Los manzanillos en Colombia son los que repartían manzanilla para que la gente beba y para conseguir votos, como dice López Obrador. No me atrevo a hacer ningún vaticinio, esta campaña republicana es tan rara y tan llena de sorpresas que no me atrevo a pensar quién va a ser el candidato. Lo que sí sé es que solamente hay espacio en la contienda o en la recta final para un senador cubanoamericano, y ahí en este momento hay dos, Marco Rubio y Ted Cruz, y yo sí creo, a diferencia de algunos de ustedes, que se van a matar políticamente el uno al otro antes de la recta final. Y en este momento la pelea entre los dos es la que está dominando los titulares. Con respecto a Rubio, yo creo que es verdad que a los políticos les tiene que gustar la gente y les tiene que gustar besar niños y ancianos y estar en la calle, pero cada vez más eso se puede reemplazar. Le hace más daño a Rubio que el Washington Post despierte este debate y esa percepción que entre la gente la sensación de que Rubio es un hombre lejano. Él está en este momento haciendo una campaña muy estratégica, está concentrándose en los donantes, en hacer un muy buen papel en los debates y en contar su propia historia de la manera que él la quiere contar. Entonces, en vez de hacer unas largas ruedas de prensa o town hall, como se llaman aquí las interacciones con el público, él lo que hace es que su campaña la empaca, sus principales frases y las manda por las redes sociales y eso hoy se puede hacer muchísimo, muchísimo más. Si le va a funcionar, no sé. Creo que en este momento la campaña está muy caliente, en este momento hay otra pelea andando, que es la de Ted Cruz, el otro senador cubano americano con el Wall Street Journal. Ted Cruz ha denunciado que el Wall Street Journal se ha vuelto la plataforma de apoyo a Marco Rubio porque lo ha criticado al propio Cruz en algunos editoriales y el Wall Street Journal que nunca en su historia ha apoyado formalmente un candidato, pues sí parece estar prefiriendo a Rubio que a Cruz. Entonces, yo creo que esa es la pelea que hay que mirar ahora. Trump es una persona completamente impredecible y Rubio le debe quizás prestar más atención a la percepción de la prensa sobre su interacción con el público que a la misma interacción. Hay quienes han dicho que Marco Rubio es el Barack Obama de los republicanos. Desde hace varios meses algunos señalan eso por su elocuencia, porque lo hacen muy bien en los debates. ¿Será eso suficiente para que logre convertirse en candidato? Va a depender de su campaña. A mí hay una cosa que me resulta absolutamente fascinante de Marco Rubio y es que desde un punto de vista de teoría política o de teoría electoral o de comunicación política puramente, sin entrar en el candidato en sí, sino cómo se construye este candidato presidencial. Tiene el mismo factor que tiene, que es una debilidad, se puede convertir en fortaleza y es en lo que está la campaña electoral. Tiene, por un lado, la edad y la falta de experiencia, que puede ser una fortaleza, porque es cuando uno puede vender el cambio y la esperanza y el relevo generacional y el futuro, como él mismo está haciendo, pero también puede ser una debilidad, porque evidentemente solamente ha sido senador, nunca ha sido gobernador, no tiene larga trayectoria y algunos pueden pensar que es muy joven o inexperto para ser presidente de Estados Unidos. Y después tiene esta otra característica, que es su frialdad, que efectivamente puede ser una debilidad, porque es frío con los ciudadanos, pero esto también le perjudica mucho en el propio partido. Por ejemplo, en Iowa, la dirección del Partido Republicano en Iowa es la primera que se quejó, que protestó de que Marco Rubio no se acercaba demasiado a los votantes, cuando sabemos que es un estado en el que el cara a cara o el mano a mano, el estrechar la mano de los votantes es fundamental. Y al mismo tiempo tiene una relación muy fría también con los medios de comunicación, especialmente con los medios hispanos, a los que aquí en Estados Unidos les cuesta mucho, por ejemplo, concertar una entrevista con Marco Rubio y esto no es nuevo, esto es desde que llegó al Senado de los Estados Unidos. Es decir, es de los muy pocos casos que la misma característica o la misma cualidad puede ser negativa y puede ser positiva y esto depende mucho de cómo se construya la campaña electoral. Ahora bien, estas dos características, la juventud o la edad y la falta de experiencia y la frialdad. ¿Dónde hemos escuchado esto antes? En Barack Obama. Barack Obama tenía estas mismas características y su campaña en 2007-2008 supo construirlas en fortalezas. Él también era muy joven, tampoco tenía experiencia, también era solo senador y esto se construyó como la posibilidad de cambio frente a George Bush y a todo el establishment, a esa posibilidad o esa luz al final del túnel que iba a cambiar las cosas y por otro lado Barack Obama también es muy frío, tampoco es muy cercano y eso se difuminó en la campaña electoral de 2008, parece que de repente es una sorpresa y ahora todo el mundo parece sorprendido que a Barack Obama no se le da bien las relaciones con los otros partidos, no se le da bien alternar o salir de escena o crear situaciones en las que pueda estar muy cerca del votante, por ejemplo, esa figura del profesor de Harvard que se dice, a diferencia de Bill Clinton, pero esto no es nuevo, esto lo vimos en 2008, lo que ocurrió es que una muy buena campaña electoral supo construir eso de manera que se convirtió en una fortaleza y camuflarlo de alguna manera y esta debilidad surgió después cuando ya estaba en la Casa Blanca, así que Marco Rubio que tiene esas mismas, esas mismas debilidades, si la campaña lo hace bien y él mismo lo hace bien, también lo puede construir en fortalezas, siendo que es republicano y eso sería algo distinto, pero se puede hacer. Pepe, ¿no es curioso que Marco Rubio sea tan duro con los hispanos, por ejemplo, con la inmigración indocumentada o los inmigrantes indocumentados? Cuando muchos otros candidatos tienen algún tipo de plan, él habla de unas, digamos, planifica unas cosas a 10 años después de lo cual podría analizarse si los inmigrantes indocumentados, que son 11 millones, pueden conseguir una vía para la regularización? Yo diría que es curioso y peligroso para su campaña, ¿no? Evidentemente Marco Rubio ha estado identificado como una musa del Partido del T y el hecho de que mantenga posiciones de derecha, posiciones conservadoras, incluido en el tema migratorio, todos recordamos, por ejemplo, que él prometió que iba a presentar un proyecto de ley migratoria cuando estaba formando parte de este Gang of Eight, la banda de los ocho senadores moderados que presuntamente tenían un interés en lograr una reforma migratoria. Finalmente, el único que salió de la banda de los ocho fue Marco Rubio y finalmente el Senado de los Estados Unidos aprobó una reforma migratoria generosa donde se posibilitaba la creación de una legalización y de una ruta especial hacia la ciudadanía. Vimos que Marco Rubio se reflejó, creo que en mi opinión es un error táctico importante que le puede permitir mejores probabilidades de ganar la nominación republicana, pero en mi opinión sepultaría sus posibilidades de llegar a la Casa Blanca de la misma manera que probablemente ocurra con Ted Cruz y con Donald Trump. Cuando vemos el apoyo hispano en un teta-teta, en un cara-a-cara entre Marco Rubio y Hillary Clinton, no hay duda que los hispanos que ya son más sofisticados que antes votarían definitivamente por Hillary Clinton. Entonces, si está esperando Marco Rubio hacer un acto de malabarismo político de que una vez que gane presumiblemente la nominación republicana dar un giro de 360 grados como el que quiso hacer en su momento May Romm y como el que quiso hacer en su momento John McCain, ya vimos las consecuencias históricas de ese error. Los giros de 180 grados es complicado. Ya regresamos a Club de Frensa. Volvemos a Club de Frensa NNTN 24 desde Washington. Mooney, el periódico de Washington Post publicó recientemente un artículo de Carlos Lozada, un peruano que lleva más de 20 años en Estados Unidos que es de los críticos de libros de ese diario. Y Lozada cuenta cómo recientemente en Baltimore, muy cerca de aquí, recibió la nacionalidad estadounidense. y entonces Lozada además señala que en el año que ha sido, eso fue hace un año, en el año que ha sido ciudadano estadounidense han pasado una cantidad de cosas en este país como por ejemplo dice el que se han convertido prácticamente en una epidemia de las matanzas. Esta gente que entra a un colegio y abre fuego contra una cantidad de niños que es una cosa verdaderamente vergonzosa. El señor Lozada dice que decidió leerse un libro para entender qué es ser estadounidense y entonces hace una reseña pues del gran clásico de todos los tiempos sobre Estados Unidos que es este, La democracia en América, un libro de Alexis de Tocqueville o Alexis de Tocqueville. Tocqueville fue un hombre que nació en 1805 en París, se vino entre 1831 y 1832 durante nueve meses a recorrer los Estados Unidos con un amigo de él que se llamaba Gustavo de Beaumont. Tocqueville era además un hombre particularmente pequeño, realmente muy muy bajito y muy delgado y se dedicó a la política y escribió este libro La democracia en América en donde esencialmente señala que este país tiene algunas características una de las cuales es el altísimo grado de descentralización política y administrativa y en segundo lugar el hecho de que los estadounidenses sienten fascinación por asociarse, aquí hay asociaciones para todo, todo tipo de clubes en las universidades, en los colegios de bachillerato, en el deporte, absolutamente en todo. Pero entonces cuenta el señor Rosada que eso es una cosa que existe aún pero que otra es que en este país y lo señala Alexis de Tocqueville, cuando hay elecciones, campaña presidencial, el país se enloquece, que es más o menos lo que está pasando ahora con esta campaña presidencial. ¿Tiene razón, Rosada? Totalmente, y habla de Tocqueville de un estado de crisis nacional que interrumpe todo el pensamiento racional y que una vez pasan las elecciones se calman las aguas y sigue la vida y eso lo hemos visto y cubierto aquí en las últimas elecciones y es exactamente lo que pasa. Llama muchísimo la atención, es un artículo con el que me identifico mucho también como madre de niños americanos y habiendo vivido aquí mucho tiempo y es esta, aspectos que parecen escritos ayer, como aquel impulso de los americanos, de los norteamericanos, de obligarlo a uno a comprometerse con una causa, volverse parte de algo, hacer parte de un club, de una comunidad, de algún tipo de asociación, es algo que es muy llamativo, quizás en América Latina lo sustituimos con la familia, aquí las familias se crean artificialmente. También habla sobre el debate entre la seguridad y la libertad, tema completamente actual, el hecho de que en una sociedad tan diversa como la de Estados Unidos se asimila a través del inglés y eso lo ve uno rápido en las generaciones en los que somos padres de niños cuya lengua materna no es el inglés. Me llamó la atención la reflexión que hace sobre los negros, sobre la comunidad afroamericana, diciendo que están en un permanente espacio vacío entre dos sociedades y cómo han sido rechazados por tanto tiempo y no tienen acceso al dinero ni a las oportunidades. Finalmente, el hecho de este patriotismo irritable que llama de Tocqueville que hace desesperante el hecho de que aquí en Estados Unidos no les gusta que los critiquen por nada y destaca finalmente la obsesión por ser felices que aquí es como un deporte nacional. Xavier, usted como corresponsal ha conocido los 50 estados de la Unión y quizá usted sea el único corresponsal o uno de los muy pocos que conocen todo este país. ¿Tiene razón el señor Lozada si uno entiende los Estados Unidos de hoy si le echa una leída a este libro, a este clásico de 1835? Yo estoy totalmente de acuerdo y con lo que ha dicho Muni también y sí, es un libro de referencia pero hay una cosa que Muni no ha mencionado y que a mí me llama mucho la atención sobre este libro y que creo que sigue siendo vital y es que este libro demuestra como este país consagra dos cosas que son además el motor social y vital de los Estados Unidos que son la igualdad y el individualismo. Y usted me puede decir hombre, una cosa se contradice con la otra no necesariamente aquí la búsqueda o el intento de que todo el mundo sea igual está consagrado en las leyes se intenta luego tenemos obviamente episodios de tensión racial que demuestran que esto está muy lejos de la realidad pero se intenta y luego algo que a mí me gustaría mucho para mi país que es allí en mi país estamos a las antípodas de esto que es celebrar el individualismo que alguien con su iniciativa propia que alguien en el basement como dicen aquí de una casa en el sótano se invente una empresa como Hewlett Packard ¿sabe? esto en España uno se sienta y espera que le venga el subsidio del gobierno para que le solucione la vida aquí es exactamente lo contrario aquí ese entrepreneurship que se dice esas ganas de prosperar uno por sí mismo pues en fin son predominantes eso tiene algún problema también claro como es que si uno crea una sociedad de individuos de individuos individuales si me permite la redundancia también nos lleva a una sociedad como esta hablábamos hace un poco de candidatos políticos que viven en su mundo oiga hay gente como Obama que es brillante pero parece que vive en Saturno porque ha desarrollado todo su intelecto de un modo individual ha tenido menos exposición social la familia la familia es un elemento clave en nuestra cultura que aquí es más difícil cuando uno va a un Thanksgiving a una día de acción de gracias con americanos oiga a usted le dan el pavo y lo mandan para su casa en España uno se queda la sobremesa por horas y resuelve o no resuelve la política la economía lo que sea América Latina y la galaxia sí con lo que esta individualidad y este individualismo provoca que estas sociedades como la de Estados Unidos le falten estructuras sociales intermedias que sean como el pegamento para que todo el engranaje funcione mejor y eso también se eleva por ejemplo al debate sobre la salud aquí si uno cae enfermo Dios no quiera que uno cae enfermo porque se arruina entonces en otros países como los nuestros hay menos dinero pero se consagra más la sociedad hacia garantizar esas cosas pero realmente este libro es imprescindible para entender este país creo Dorito Libio el individualismo yo iba a empezar hablando de otra cosa pero voy a retomar esto de Xavier es cierto porque yo creo que para mí personalmente fue lo más difícil de entender en este país para bien y para mal además yo justo cuando aterricé en Washington y empecé a trabajar como corresponsal era cuando el presidente Obama estaba aprobando la reforma sanitaria explicar esto a Europa o a España en concreto posiblemente sea lo más difícil que yo he tenido que hacer como es posible que un país que efectivamente se construye sobre los individuos y que esto puede ser algo muy positivo porque fomenta el sueño americano que uno como individuo puede llegar a ser lo que quiera incluso el presidente de Estados Unidos que no puede iniciar una empresa con una idea brillante solamente sosteniéndose en sí mismo pero tiene la doble cara y es que uno es tan individual que es como se dice en España que cada palo aguante su vela incluso su propia enfermedad y el resto de estadounidenses se niega a pagar la enfermedad del vecino que sería el debate que queda de fondo en todo el tema de la sanidad aquí en Estados Unidos y es como mucha gente no quiere pagar la enfermedad del día al lado tener que explicar esto a Europa o a España donde tenemos un sistema de sanidad universal resultaba muy difícil de hacer porque la gente no podía entender cómo es posible que un país que parece tan cohesionado en algunas cosas como se ayuda o se configura en comunidades o en redes de base social tan funcionales como en las propias elecciones donde son los ciudadanos los que se agrupan y apoyan a un candidato y recaudan fondos en otros asuntos tan importantes como puede ser la sanidad no se quieran apoyar a unos a otros ese individualismo de Estados Unidos resulta muy muy difícil de entender y muy difícil de explicar y queda muy claro en este libro de Tocqueville yo me quedaría con otra cosa que para mí también es posiblemente de las más difíciles de entender aquí en Estados Unidos y es como este país está dividido en dos mitades casi aritméticas en todo lo importante en todo lo importante si uno repasa las encuestas está de 50-50 desde la división republicanos y demócratas que tiene una transferencia solo dependiendo de quien sea el candidato pero prácticamente el país está dividido en dos a asuntos sociales desde el aborto la propia sanidad las armas es decir todo lo que la estructura o el esqueleto social sobre el que se construye Estados Unidos tiene la población dividida en dos y es increíble como pese a eso pese a tener a un país dividido en dos mitades consiguen confluenciar y unirse y hacer que el país funcione algo que por ejemplo en España no conseguimos hacer que también tenemos el país dividido en dos mitades en otras cosas muy rápidamente y es porque y lo menciona esta reseña de Carlos Lozada porque lo obligan a uno en este país a escoger un lado uno tiene que estar o a favor o en contra de prácticamente todo y yo creo que por eso se crea esas mitades es López Zamorano que también se conoce este país muy bien bueno justamente yo leí este libro cuando vine a los Estados Unidos hace más de 20 años y me llamó mucho la atención el comentario de Javi porque lo primero que vino a mi mente cuando leí este artículo fue la construcción del individualismo de todo el libro y cuando has vivido en este país por tantos años pero especialmente cuando has tenido hijos que vivieron por una parte primero en México y después vivieron otra parte en los Estados Unidos te das cuenta de cómo se va dando ese cambio cultural en las personas a las que ves todos los días y mi única explicación de esa diferencia y de por qué se enraizan el individuo la concepción del individualismo es la meritocracia el hecho de que ellos experimenten de viva voz en primera persona el hecho de que las cosas que hagan van a tener una repercusión inmediata en el desenlace de que si tú te esfuerzas lo suficiente te van a ascender a las clases de honores y si te subiste a las clases de honores te pueden dar una beca y si te dieron una beca vas a poder acceder a las mejores universidades y si estás en las mejores universidades vas a tener casi asegurada tu vida cuando ese reflejo se ve en el de las personas que viven contra ti de tus compañeros el de las personas que lees evidentemente te das cuenta que esa y ese individualismo es una equivalencia al progreso por desgracia en nuestros países tú sabes que no necesariamente porque seas el más inteligente porque seas el más talentoso porque seas el más capacitado vas a avanzar porque a lo mejor necesitas tener la conexión apropiada el padrino suficiente etcétera toda la serie de elementos que hacen diferencia a esta sociedad el único elemento que me gustaría hubiera analizado si estuviera vivo fue que este sentido de pertinencia sea roto en ese imaginario de Estados Unidos no solo la contradicción flagrante entre los ideales de libertad y de justicia y la realidad que estamos viviendo que es un proceso que ha evolucionado en tumultos con tropiezos con golpes las leyes de Jim Crow la segregación racial el voto de la mujer el movimiento de los derechos civiles el movimiento de los derechos de los inmigrantes se han estado se están dando se están gestando y se están recomponiendo día a día con golpes con retrocesos como lo que dice como lo que dice Dory esta idea de que el país está dividido pero sobre todo el sentido de pertinencia la idea de que en este momento hay 8.8 millones de personas que son residentes permanentes de este país que obviamente lo hicieron por cuestiones de conveniencia legal pero que decidieron y han tomado la decisión ya de no convertirse en ciudadanos de este país porque hay un universo creciente además de personas que no sienten que tienen que ser parte de ese país porque hay millones más todavía incluidos muchos mexicanos que sienten que están con un pie en su país y que siguen con el pie en este país que se ha roto ese modelo lineal de cohesión social donde una persona no siente que pertenece y que siente que en un momento dado simplemente no ha quemado las carabelas y se puede regresar a su país creo que ese es un elemento muy importante del futuro de Estados Unidos que no ha sido suficientemente bien explicado ya regresamos a Club de Prensa volvemos a Club de Prensa en MTN24 para despedirnos gracias Xavier Vila Dorito Oribio López Amorano Muni Jensen y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa y a ustedes los espero